El plan de reconstrucción ya estaba en marcha. Pero el evento que tiene a miles de fanáticos y seguidores del fútbol a la expectativa, el juego amistoso entre Puerto Rico y la llamada Furia Roja, el equipo español campeón del pasado mundial adelantó los planes. Cientos de trabajadores no se han detenido. Por los pasados meses son los responsables de la transformación que va experimentando el estadio Juan Ramón Lubriel en Bayamón. Es bien retante. Todos los días tenemos que estar en el proyecto de día a día. Vamos haciendo ajustes, viéndolos sobre el terreno de juego para que quede lo mejor posible. El aspecto al que se le da ahora mayor atención es al terreno de juego. El concepto original contemplaba grama artificial, sin embargo, se cambió el plan al conocer que este tipo de jugadores profesionales no juegan en grama artificial. Nosotros fuimos a España, teníamos el entendido que se podía jugar en grama artificial. Resulta que no era así. Para que Puerto Rico no quedara mal, decidimos hacer el ajuste. Sí, hicimos lo siguiente. Hicimos un híbrido. Todo el subsuelo, todas las subbases, es para grama artificial. En términos de la grama natural en Puerto Rico, no había ninguna finca que estuviera en condiciones de la grama que esto lleva, que es la Bermuda 419. Tuvimos que ir a fajar, separamos un espacio en una de las fincas, y empezamos a trabajar la grama desde allá. Bajarle la altura, meterle nutrientes y herbicidas selectivos para sacarle lo que estaba malo. Irla nivelando para que viniera lo más liberada posible para que la nivelación final sea la más fácil. Noticentro captó el momento en el que comenzaron a colocar la grama en un terreno que ha sido cuidadosamente preparado para que ruede el balón a perfección. Tiene seis pulgadas de piedra, tiene un costillar que va de esquina a esquina de la cancha, que con ese costillar, si aquí se suspende un juego, se suspende en cualquier estadio del mundo, con unos sistemas de redranes que están a ambos costados de la cancha, que baja en lo que le llaman drop y van hasta el río hondo de Bayamón. De 20 a 22 mil butacas aproximadamente será la capacidad del estadio. Según el alcalde, este de hecho será el único en todo el Caribe que reúna los requisitos de FIFA, razón por la cual esos trabajos cobran mayor trascendencia. Faltando apenas tres meses para lo que será una cita con la historia deportiva del país, la pregunta obligada, ¿el estadio estará listo? Aquí falta mucho trabajo. Lo sabemos, pero mire, nosotros hemos hecho muchos proyectos corriendo en contra del tiempo. No es la primera vez que tenemos un reto de esta índole y tenemos un buen equipo de trabajo, buenos compañeros de trabajo que se van trabajando. Aquí se está trabajando sábado, aquí se está trabajando domingo, aquí se trabaja también por la noche también. Así que vamos a estar listos para ese evento, vamos a estar listos. Simultáneamente se trabaja con la remodelación de los baños, camerinos y la ubicación de gradas temporales. Desde Bayamón, Keila Hernández, Noticentro.